La viene jugando Marichal para Rizzo, de Mario para Carvalho, Carvalho con el Puma, Rodríguez por la punta derecha, la viene jugando para Torminga, cruzando la mitad del campo enluminado con la 10 del bolso, hace un rodeo, escapa de la marca Nacho González, la lleva a Torminga, la juega para Treza, 34 minutos con 20, 0 a 0, segundo tiempo, la mete en la área, el Puma está tirado, rebotóol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional el Puma! ¡Pim, pum, pa! Leña para el carbón, en una jugada bárbara, por la punta derecha, la jugaron al área, rebotó, quedó enganchado el Puma, rebotó en un hombre danubiano, me pareció, y el Puma Rodríguez, cuando remató el arco, desvió en un defensa del equipo franqueado, para que después se desesperaran por sacarla, pero nada que hacer para Conde, en 34 minutos con 40, Nacional 1, la nubio 0, pim, pum, pa! ¡Agárrense de las manos, Pumita! Leña para el carbón. ¡Fútbol Centenario! Y en el momento justo apareció Nacional, cuando ya no sabía cómo entrarle, cuando había hecho cambios, el técnico, repeto, apareció el Puma Rodríguez por derecha, cuando patea y rebota en el zaguero de Danubio, en el 21, Rea, y ahí descoloca al golero de Danubio, no pudo hacer nada, Conde, Nacional ganó a 1 a 0, con muy poco, pero por algo es grande, y cuando llega el grande te lastima, Nacional gana, y Danubio pierde 1 a 0. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo reaccionó el Banco Tricolor, Martina? Muy festejado el gol por todo el Banco Tricolor, y claramente por los 11 futbolistas que están en el campo de juego, un gol para un golpe anímico para Nacional muy importante. Me imagino del otro lado un golpe anímico, al inverso, al lado de Fossati. Totalmente, a la inversa el golpe, porque Fossati se lamenta profundamente por el gol recibido, y ya está dándole indicaciones también a los suplentes, creo que ese va a venir otra variante en cualquier momento.